¡Aquí estamos de nuevo! Muy bien, fue bien con Rufus. Sí, esta vez se portó de maravilla. Bueno Rufus, ¡hasta pronto! Sí, yo también te quiero, pero tenemos que irnos ya a casa. Sí, luego vamos a hacer una barbacoa con la abuela y el abuelo. Seguro que te gustaría probar las salchichas, pero qué pena que te tengas que quedar aquí. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, aquí está el ketchup. ¡La carne está lista! Abuela, sabes que Rufus es tan lindo y siempre se pone muy triste cuando nos despedimos. Oh, ya me imagino, cariño. Sí, siempre se divierte mucho cuando lo sacamos a pasear. Y a ti seguro que te gusta también. ¿No has pensado en quedarte el perro, Michael? Ah, no sé si nuestros gatos se llevarían bien con un perro. La verdad es que son bastante testarrudos. Y siempre necesita compañía. Y estoy segura de que las responsabilidades que conlleva acabarán recayendo sobre mí. Tener un perro siempre trae momentos muy felices. Sí, papá. A todos nos gustan los perros, excepto a ti y a mamá. Eso no es cierto. A nosotros también nos gustan los perros, pero no se puede tener uno sin pensarlo. Y luego no tener tiempo para cuidar de él. Hay que pensar bien las cosas. Venga, vamos a comer. ¿Sabes qué? Las niñas quieren tanto a Rufus que siempre les resulta difícil dejarlo allí. Ya, es normal. Quiero decir, yo podría sacarlo por la mañana al llevar a las niñas a la escuela. Y tal vez tú puedas darle un paseo junto con las niñas por la noche. Sí, salir a andar cada día también me hará bien. Tenemos una sorpresa para vosotras. Vamos a quedarnos con Rufus. ¡Yuuh! ¡Qué alegría! Gracias, mamá. Gracias, papá. Vamos rápida por Rufus. Sí, se pondrá muy contento. No está aquí. Será porque hoy está adentro. Vamos, entremos. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos buenas noticias. Nos gustaría adoptar a Rufus. ¡Oh! Lo siento mucho. Rufus fue adoptado por otras personas esta mañana. ¿Qué? ¡Oh, Lena! ¡Déjame! Se ha ido por tu culpa. ¡Para tardar tanto en decidirte! ¡Para tardar tanto en decidirte! Lo siento muchísimo. No sabía que iban a querer quedarse con Rufus. Y siempre nos hace muy felices cuando uno de nuestros perros se encuentra en un hogar. Sí, lo entiendo. Ya no hay nada que se pueda hacer. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ya habéis vuelto! ¿Dónde está Rufus? Se lo llevó otra persona esta misma mañana. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Sí, no te puedes imaginar lo tristes que están las niñas. ¡Oh, ya me imagino! ¿Y qué vamos a hacer ahora? El teléfono. Mi madre. Hola, mamá. Sí. El ambiente en la casa está algo tenso. Lena, ¿y qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Crees que Rufus será feliz en su nuevo hogar? Espero que sí. Nunca lo sabremos. ¿Qué es ese sonido? ¡Rufus! ¡Rufus! ¡Abuela! ¿Qué hace Rufus aquí? El abuelo y yo decidimos adoptar a Rufus. Así que podréis venir a estar con él siempre que quieras. ¡Abuela! ¡Eres lamerosa! ¡Rufus! ¡Rufus tiene el mejor hogar del mundo! Queridos niños y fans de Playmobil, espero que os haya gustado nuestro vídeo. Si es así, por favor, dadle a me gusta. Y si os apetece ver más vídeos, tenemos muchas más historias de la familia Hauser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!